...a los animales, pero hubo un doctor, un doctor especialista del comportamiento animal, que sacó una conclusión que hasta hoy es la única conclusión que medianamente surge por una posibilidad concreta de lo que puede suceder, la mayoría de los padres que se tiraban, incluidos que se suicidaban, y otros de casa. Pero habrá dos colos que son de retiro, y no características en caso básico. Pero asumiendo que ese doctor fue que se ha descubierto en el entorno, en la situación, y vio que un animal a partir de los años 50, es justamente cuando estos perros empiezan a quedarse de cuenta en un animal que es el guisón americano, que se trata justamente de saludar. En el entorno de partidos de bien, cuando establece territorio, sus glándulas, dejo un valor en que sus glándulas, es una nada absolutamente muy seductora para los perros de casa. Entonces se supone que como el puente de piedra, que es justamente como si fuera un tono en ese lugar donde los perros se tiran, se cree que los perros están en el grado de su olor tan fuerte, largaron la duodécima prueba del programa sobre la distancia de mil metros, rápidamente el número 2, salió a hacer la delantera, estirando a medio cuerpo de ventaja sobre el 1, a cuerpo y medio, lo hace el 4, a medio cuerpo, lo hace encompetido, a número 12, por los tiros de la cancha, a varios cuerpos vino avanzando del 6, a medio cuerpo, a estilo base, el número 11, a medio cuerpo el 10, están ya en la señal de enmarcatoria de los 700 metros, hay lucha en la vanguardia, 1, 2 y 4, disputando la primera ubicación, ingresan a la recta principal, 400 metros por el disco, el 2 por dentro, leve la ventaja sobre el 12, ahora entre medio el 4, a dos cuerpos quedó el competidor número 1, 250 metros finales, continúa la lucha en la vanguardia, el número 12, por los tiros de la pista, alcanzó la delantera, leve la ventaja sobre el 2, a varios cuerpos quedan en el competidor número 10, muy cerca vino avanzando el 11, el 1, más atrás el 8, el 3, el 4, el 6, el 9, 100 metros para el disco, y el número 12 se mantiene en la ventaja sobre el 2, a tres cuerpos el 10, pocos metros para el disco, 12, conservando la ventaja sobre el 2, más atrás el 10, el 3, y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.